Hoy vamos a hablar de litio y para ello estamos con Federico Nassif, que es investigador del CONICET en temas estratégicos, especializado en el tema litio y también en la Universidad de Quilmes en el programa socioambiental. Bienvenido a Canar Abierto. Bueno, para comenzar a hablar de este tema me gustaría situarlo, digamos, y que vos nos puedas hablar del tema litio, pero específicamente, o por lo menos para arrancar, ¿qué es el litio? ¿Cómo se produce? ¿Y cuáles son los actores involucrados? Bueno, lo primero que hay que decir del tema litio es que cuando surge como recurso estratégico, energético, fue hace bastantes años atrás en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. No surge ahora con las baterías de litio, surge como elemento crítico para la elaboración de la bomba termonuclear, y por lo tanto también de la fusión nuclear. O sea, por eso era considerado originalmente como recurso estratégico, surge producido por empresas alemanas y norteamericanas, y en ese mismo periodo inicialmente se produce a partir de minería convencional, a través de la roca, y en ese mismo periodo en busca de nuevos yacimientos se exploran y se inician las exploraciones en todo el mundo, pero sobre todo en el cono sur sudamericano, y se descubren, por decirlo de alguna manera, los yacimientos de litio en Argentina, Bolivia y Chile, en el altiplano sudamericano, que están dentro de los salares, en la salmuera de los salares sudamericanos, contenidos en salmuera, o sea que ya no es en ese caso minería convencional, sino que es industria química. Bombeo de salmuera es líquida para a partir de ahí obtener el litio contenido. Eso por un lado. Por el otro, es importante también remarcar que esos yacimientos que fueron desarrollados inicialmente en el marco de dictaduras militares, además en Chile y en Argentina sobre todo, se dan los primeros pasos para el desarrollo de esos yacimientos, en realidad para la apropiación de esos yacimientos habría que decir, porque ya había empresas nacionales en los dos casos que ya estaban explorándolos en el marco del desarrollo nacional. Y en ese mismo contexto se desarrollan estos yacimientos que están hoy en funcionamiento en Chile y en Argentina, que concentran prácticamente el 50% de la producción mundial, según estimaciones, según qué contemos tipo de producción, pero concentran gran parte de la producción mundial. En estos dos países, Argentina y Chile, Bolivia no comenzó la explotación. Y lo otro importante que hay que decir de estos yacimientos es que son yacimientos de alta calidad, además de cantidad de reservas. Además de ser las mayores reservas, son de alta calidad. Esto quiere decir que los costos de producción son muy bajos, porque no requiere el nivel de inversión de la mega minería a cielo abierto, y también los costos ambientales. No trae aparejados los volúmenes de explosivos, dique a cielo abierto, utilización de tóxicos, etc. Es por esto que son considerados recursos de yacimientos de alta calidad. Se concentran en Argentina, Bolivia y Chile, están en explotación Argentina y Chile, concentran gran parte de la producción mundial, sobre todo en empresas transnacionales, que son tres en total, norteamericanas. Esa es la situación actual. Sí, tal vez explicaré un poquito mejor cómo es el sistema de producción, porque estamos muy acostumbrados a escuchar sobre el método de producción a cielo abierto, y aunque lo desbozaste, como definirlo un poco mejor. ¿Cómo es el sistema de producción, la salmuera y esta situación? Claro, este sistema de producción, que también fue desarrollado en Chile, después en Argentina, primero en Estados Unidos, en algunos salarios de Estados Unidos, es un sistema que se basa en bombeo de salmueras, en grandes cantidades, obviamente. Básicamente, el sistema que se llama de evaporación social, a través de enormes piscinas que se radican ahí mismo en el salar. Es un método, digamos, natural, o sea, utilizan la radiación solar para la evaporación y decantación, en una serie de piscinas que van pasándose de una a otra, y después en un laboratorio final, ahí sí, con alto consumo de agua potable, o de agua dulce, digamoslo así, se produce, también in situ, se obtiene, digamos, el producto final, que en general es carbonato de litio, hay otros productos, el commodity, la forma commodity en general es la de carbonato de litio por razones prácticas, digamos. Ese es el método convencional en Argentina, y bueno, después hay variantes, en Argentina está el método de arsonción selectiva, pero básicamente también es por sistema de evaporación solar. Y está asociado a la producción de cloruro de potasio, también que es un fertilizante. Bien, digamos, en el común, en el imaginario popular, estamos hablando de que, bueno, que aparecieron las nuevas tecnologías que requieren de baterías, digamos, y esta idea de aparición, digamos, de la industria automotriz que requiere de baterías y que están conformadas por litio. Esta idea de la exportación, que en un punto de exportación de commodities, lo que están exportando es, no están exportando tecnología en baterías, si no están exportando, se está exportando, digamos, el mineral, digamos. Esto en relación, que ahí va la segunda pregunta, ¿cuál es la situación estratégica argentina en relación a esta? ¿Cuál es la posición de los gobiernos, del gobierno anterior y del gobierno actual, digamos, que creo que hay continuidades? ¿Cuál es la situación estratégica o el pensamiento estratégico en relación a este nuevo extractivismo, por llamarlo de alguna manera? Bueno, eso ahí viene interesante, y por eso remarcaba que el origen del litio como recurso viene por la bomba nuclear. En realidad, los yacimientos en Argentina fueron descubiertos y las exploraciones iniciales, las propecciones y las exploraciones iniciales, por lo que eran fabricaciones militares en los años 60. Comisión Nacional de Energía Atómica también hizo algunas exploraciones, pero los salares que hoy están en explotación eran yacimientos propios de fabricaciones militares, eran empresas públicas. Y estaban siendo desarrollados, considerados por ser un elemento crítico para el desarrollo de bomba nuclear, por seguridad nacional, y del tema de la fusión nuclear, que ya era considerada como una opción, como una alternativa energética en Argentina. Lo interesante es que a partir de la dictadura militar, bueno, eso se convierte, el yacimiento es incorporado como, el litio es incorporado al código minero en la dictadura militar, algo que queda olvidado en general, es incorporado al código minero como recurso concesionable, que eso significa que no es estratégico, cuando un recurso es estratégico es que deja de ser concesionable, de libre concesión, para adquirirlo de libre concesión. En los 90, bueno, se cierran fabricaciones militares, se privatizan todos sus laboratorios mineros, incluyendo este yacimiento que está radicado en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y se hace el contrato con la empresa norteamericana, que es la FMS Lithium Corporation. Previa a reformas mineras del momento, que es la ley de inversiones mineras, además de todas las reformas del código minero, son la ley de inversiones mineras, con la serie de derechos para los empresarios mineros, como por ejemplo 30 años de estabilidad fiscal, 3% de regalía máximo y demás beneficios, y la reforma de la Constitución Nacional, con el artículo 124 creo que es, de la cesión de la propiedad del subsuelo, sobre todo los yacimientos mineros, a las provincias. Entonces, 93-94 se inicia el proyecto este que está hoy en explotación en Catamarca, que ya se inaugura en el 97 y ya lleva casi 20 años de explotación. ¿Por qué digo todo esto? Porque la característica de considerarlo como recurso estratégico ahora cambió, ya no es aquella vieja bomba atómica y la fusión nuclear, si bien la fusión nuclear sigue siendo una utilización posible, sino que ahora se convirtió en un commodity para proveer a la industria de baterías eléctricas, inicialmente para los insumos electrónicos, para los aparatos electrónicos inalámbricos, y a partir de ahí que se maduró la tecnología y ya se instaló como tecnología dominante las baterías de ión litio, las automotrices ya lideran hoy las inversiones, o por lo menos la demanda, sobre todo futura, de baterías para abastecer los vehículos eléctricos. En este nuevo contexto, perdón que me extendí, pero era importante marcar los dos, los distintos tipos de recursos, de demanda estratégica, por decirlo así. En este nuevo periodo, ¿qué es lo que sucede? Si bien algunas provincias, en este contexto de recursos de la propiedad provincial, algunas provincias hicieron declaraciones considerando los recursos estratégicos, no se modificó el régimen de propiedad. Es decir, están concesionadas. Sí, claro, están concesionadas, los proyectos siguen en marcha, el que ya se había iniciado, y el resto de los yacimientos de litio siguen siendo recursos concesionables como si fuera cualquier otro mineral de la Argentina. O sea que no es considerada en los hechos un recurso estratégico. Está sujeta al libre mercado de compra-venta de yacimientos, en los que uno no solo puede concesionarlos sin casi ningún tipo de requisito, sino que además ese yacimiento que uno adquiere lo puede hipotecar, vender, regalar, y sustituir como uno quisiera. A tal punto que en el último periodo de crecimiento de los precios del commodity de litio por la demanda de baterías para vehículos eléctricos, casi el 100% de los salarios ya están en concesión. Y están las principales mineras y automotrices del mundo y fabricantes de batería involucradas directamente en la propiedad de esos yacimientos. ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la situación económica? ¿Cuál es la economía del litio actualmente? ¿En este caso está impactando en la economía argentina? ¿Es una cuestión de futuro? Claro, ahí está también el tema de recursos estratégicos. En general se habla de recursos estratégicos como si fuera un valor de cambio, o sea como si fuera un commodity. ¿Y por qué es estratégico? Porque tiene precios internacionales. Además estas provincias le declararon recursos estratégicos recién a partir del 2012, que es cuando crece el pico del mercado mundial de los commodities. Desde el punto de vista del valor de cambio, por decirlo así, de los precios, realmente no es un sector económico relevante el del litio. Ni siquiera dentro de la minería, ahora es el más dinámico la minería, no casualmente, pero no es un sector económico que sea relevante. Por eso desde las visiones más economicistas en general nunca se le dio interés al tema del litio. Lo interesante del periodo anterior, de cuando se le declaró originalmente recursos estratégicos y se desarrollaron los yacimientos en Argentina, es que estaba basado esa declaración de recursos estratégicos pensando en el valor de uso, no en el valor de cambio, no les importaba el precio del litio, sino que les importaba su utilidad para la fusión nuclear. Y las cualidades, las cualidades naturales y demás. La importancia de estos yacimientos, la calidad de los yacimientos, y no la cantidad. Ahora cuando se habla de recursos estratégicos está pensado solamente en los precios internacionales. Y desde el punto de vista de los precios internacionales, realmente no es un sector significativo. Así y todo, tenemos los salarios, los yacimientos son de alta calidad porque tenemos los costos de producción más bajos, se calculan en promedio 2.700 dólares por tonelada de costo de producción, cuando los precios internacionales treparon ahora hasta 9.000, no se sabe cuánto van a ir, se calculan 10.000, 20.000 en el futuro. Pero están en ascenso. Pero lo cierto es que sí tenemos los costos de producción más bajos del mundo, junto a Chile, de litio, en términos de economía, de números. Y un régimen de propiedad y un régimen de inversiones que realmente el nivel de apropiación que tenemos de esa renta que se genera es casi nulo, estamos hablando de un 3% de regalía como máximo del valor de en boca de mina, o sea, descontando lo que le cuesta llevar hasta la exportación. Más exenciones por exportación propia de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, del 2,5%, o sea, es prácticamente nada lo que dejan. Y el impuesto a las ganancias, del cual además tiene un montón de exenciones impositivas para importación de capital, investigación y demás. Así que en términos de beneficio económico nacional, más allá de la cantidad de empleo, que también es muy poco, estamos hablando de 200, 300 empleados, 400, depende de lo que declaran, que además siempre varían las declaraciones. El impacto económico en términos cuantitativos es casi prácticamente nulo. En este sentido, ahí se empieza a verificar esta idea de que en los lugares donde hay extractivismos, extractivismos de todo tipo, ya sea del agronegocio o de la minería, las poblaciones quedan expuestas a la contaminación, a la dificultad socioambiental. ¿Qué sería, en tu criterio, ya que también estás en la especialidad socioambiental, ¿cuáles serían los puntos oscuros de esta explotación? Mirá, los puntos oscuros en cuanto a contaminación ambiental, según lo que yo entiendo, que no es mi especialidad, soy sociólogo al fin y al cabo, es la utilización de agua potable. Eso es lo más crítico de la producción de litio en las modalidades que se produce hoy. Hay un doctor en CONICET, del INQUIMAE, que tiene una patente de una metodología alternativa que consumiría muchísima menos agua dulce y sería más eficiente. Pero en los hechos hoy, la tecnología probada utiliza agua en forma masiva. Así todo no es ni siquiera comparable a la cantidad de agua que utiliza la megaminería metalífera, la del oro y la del cobre. No es comparable. No, es claro, es un nivel de utilización en todo sentido, incluso en la cantidad de producción. De escala. De escala. Hablando de escala. No solamente de escala, sino porque aparte es una zona también diferente, zonas como San Juan o Catamarca, zonas muy secas, zonas donde el agua es lo que falta. Sí, en la puna también son zonas donde el recurso es crítico. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando acá, por un lado, es extracción de salmueras en grandes cantidades. Digamos, lo crítico es el equilibrio ecológico, que seguramente es delicado, de los mismos salarios. Que además, algunos, como en el caso de Jujuy, es declarado una reserva ecológica en relación a la fauna y al abastecimiento de aguas dulces, sobre todo de depósitos de agua fósil, que se llama, que en general lo van a utilizar estas grandes explotaciones. En realidad, lo que yo quería aclarar, más allá de los detalles de los niveles de contaminación que hoy efectivamente se producen o no, porque a veces terminamos en discusiones que son como entre sordos, porque la respuesta de las empresas es no contaminamos. En realidad, lo crítico es la total falta de posibilidades de fiscalizar este tipo de emprendimientos, pero que son inherentes al mismo régimen y modelo de explotación extractivista. Sí, en ese sentido se transforma como zona de excepción, digamos, donde el Estado no controla. Exacto. En este sentido, son economías abiertamente de enclave. A diferencia incluso de otros sectores de la economía, en los que siempre se comparan los propios mineros, como por ejemplo el sector agropecuario, con todos los problemas que conocemos del sector agropecuario, la diferencia es que acá estamos hablando estrictamente de economías de enclave que un país como la Argentina no había conocido. El caso emblemático es el de Catamarca, con la explotación de litio hace casi 20 años, en el Salar del Hombre Muerto, tenemos un pueblo cercano, ahí al lado del Salar, Antofagasta, las sierras, donde casi no hay caminos para llegar. Yo he intentado llegar como investigador para hacer mis entrevistas y demás, y hay un colectivo por semana, Caminos de Tierra. Cuando la propia empresa, que hace 20 años que explota, que es una de las mayores empresas explotadoras del mundo, del mundo a nivel del litio, FMS Lithium Corporation, tiene una pista de aterrizajes propia, donde lleva y trae personal a otro laboratorio que tienen en General Güemes, en Salta, además de él, el resto de toda la infraestructura propia para la explotación. Y ni siquiera quieren pagar canon de agua. El canon de agua, que es casi simbólico por el consumo de agua, no lo quieren pagar, se niegan a pagarlo, porque está de fondo una disputa por la propiedad, por la fiscalización del recurso, más allá del dinero. Bien, para ir cerrando, una de las situaciones es esta idea de la licencia social para explotar el territorio y los recursos, los mal llamados recursos naturales, los bienes comunes del territorio, digamos, está, por alguna razón, digamos, nos hablábamos un poco fuera de cámara, digamos, cómo es la situación de las comunidades, digamos, por qué no hay una reacción inherente a este tipo de explotación. Bueno, acá se da una particularidad, depende también en cada explotación del tipo de comunidades que haya cercanas. Se da una paradoja en realidad con el tema de los reclamos de las comunidades. En Jujuy hubo, hay organizaciones que reclaman, está en la mesa de las 33 comunidades en la laguna de Guayatac, que están organizadas, ahí han impedido que se radiquen emprendimientos hasta el momento. En Jujuy hay un colectivo también comunitario, Apacheta, que está en conflicto con la empresa, pero en general la empresa exhibe un alto nivel de aceptación, a tal punto que gente de las comunidades participa como empleados de la empresa, no solo como empleados para la producción, sino incluso para las relaciones comunitarias, lo que ellos le llaman, creo que el valor de la comunidad o algo así, ahora no recuerdo los nombres que usan para el término responsabilidad social empresaria. Se da una paradoja, la persona que dirigió el proyecto en Jujuy, que ellos se muestran como mucho más exitoso que el de Catamarca y lo de Salta, justamente por haber obtenido la licencia ambiental, es la misma persona, de Castro de apellido, la misma persona, el ingeniero que había participado del proyecto de Esquel en el 2003 del intento de la empresa minera para erradicarse de oro. Que en el 2003 en Argentina terminó eso en un plebiscito, que modificó bastante la situación de la mega minería, además desde ahí surge la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, como gran actor social. Esta misma persona que había considerado un fracaso, está en sus propios artículos personales que han publicado en internet, había considerado un fracaso, lo que le pasó en Esquel, consiguió realizarse profesionalmente en Jujuy, en Oro Cobre, en el proyecto del Salar de Olaros. Lo que yo quería mencionar en este sentido, es que a veces tiene doble filo depositar toda la disputa en torno a la propiedad de los recursos en función de las comunidades y el famoso 169 de la Organización Internacional del Trabajo para hacer la consulta pública para las comunidades originarias. Es decir, en general las empresas transnacionales de minería prefieren localizar los conflictos a nivel municipal. Entonces, en general no son contrarios al diálogo con las propias comunidades originarias. Al contrario, digamos. Al contrario. Encontraron como un método que en su momento no fue puesto muy bien en práctica, y se dieron cuenta que sí, que ese es el método fundamental para dividir las comunidades y luego para cooptarlas. Exacto. Y les cuesta menos dinero. Además, su mayor interés no es una cuestión de dinero, de cuánto dinero ponen en esa responsabilidad de ser empresaria para emprendimiento de las comunidades locales y demás. Si no, lo que consiguen así es poner dinero por fuera de la fiscalización del Estado Nacional. Ellos no rechazan poner dinero ahí, lo que sí rechazan es que el dinero sea, es que su relación con el Estado sea a nivel nacional, y por lo tanto que corran el riesgo de ser fiscalizados socialmente. Eso es su principal batalla, lo que se llama la autonomía operacional. Mantener la autonomía operacional. Ya, te había hecho la última pregunta, pero si cerramos cortito, era la perspectiva, digamos, porque puede estar todo mal, puede estar todo muy bien, pero podría haber un punto de perspectiva, no estoy seguro si la explotación de este tipo de emprendimientos es beneficioso, digamos. En ese sentido, para mí lo más interesante que está sucediendo ya en la práctica, en los hechos concretos, es lo que sucede en Bolivia con la Empresa Nacional de Litio. Originalmente ellos, cuando llega el gobierno de Leo Morales, en función de un reclamo de las propias comunidades locales de Potosí, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Únicos de Bolivia, las siglas son enormes en Bolivia siempre, le exigieron al gobierno de Leo Morales recuperar la propiedad primero, declarar la reserva fiscal todos los salares, fundar una empresa 100% estatal para que se encargue de la explotación. Yo creo que eso es muy interesante por varios factores, pero en relación a la cuestión ambiental es una condición para que sí sea fiscalizado. Una empresa pública está dispuesta a ser fiscalizable. No es fácil, la relación es conflictiva, pero tiene esa posibilidad. Naturalmente la sociedad demanda fiscalizar cuando una empresa es pública, en cambio cuando una empresa es privada, naturalmente la sociedad tiende a decir, si es privada hay una racionalidad técnica que gobierna y van a hacer las cosas de manera eficiente, incluso en términos económicos, que muchas veces no es así en los emprendimientos privados. Pero en el caso de Bolivia lo han logrado bien avanzado en una fase de laboratorio y ya están ingresando fase piloto de industrialización. Por fuera del salar, ahí ya sí contratando, comprando tecnología. Tienen la posibilidad de hacer alianzas con empresas privadas estratégicas, internacionales, o comprar directamente llave en mano tecnología. Eso siempre por fuera del salar. El recurso en sí mismo, además lo consagraron directamente a la Constitución, no solo en los códigos de minería, sino en la Constitución Nacional, no puede ser concesionable y no puede ser explotado por una empresa que no sea 100% propiedad estatal. Así que eso creo que es una alternativa más que interesante para la región. Federico, le agradezco la visita acá en la abierta. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.